y que sale el fiscal general de michoacán a decir lo que ocurrió en materia de seguridad en el año 2019 o sea el año pasado y resulta que fueron 2050 asesinatos en lo que fue de ese año en michoacán en 1650 eventos de violencia en la entidad según dice adrián lópez solís fiscal general de michoacán que no ha brillado o ha brillado por su ausencia más no sigue siendo este flagelo el principal problema de atender y hemos estado insistiendo en la necesidad de supuestamente fortalecer las áreas responsables de la investigación y persecución de este delito lamentablemente no es un proceso que se pueda resolver en poco tiempo vamos avanzando en el esfuerzo de concentrar experiencia vamos en la ruta correcta es bastante la carga ante los sucesos de todos los días dijo el día de ayer lópez solís ay bueno pues si no pueden pues que dejen que la gente se organice no no quieren hacer bien su trabajo pues entonces no sé qué día en tres pasa puede haber salido el día de ayer apenas a decir algunas situaciones pero luego vuelven a brillar por su ausencia el 17 de diciembre del año pasado el llamado secretario de inseguridad ciudadana alfonso durazo que hace mucho debió haber renunciado informó con datos del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública al que la fiscalía del estado le suministra información que de enero a noviembre se registraron mil ochocientos veinte asesinados en michoacán esto significa que en el mes de diciembre se registraron fíjense bien doscientos treinta asesinatos señaló que por razones de densidad poblacional perdón los tres municipios que concentran mayor número de asesinatos son morelia uruapan y zamora pues nada más viene a confirmar lo que hemos dicho compas pero les digo sale ahorita y ya pasan meses y no vuelve a aparecer este fiscal así como lo hace silvano aureoles que a veces declara pero se pone a decir un montón de cosas silvano por lo menos este salió a decir números pero de todas maneras resulta lo mismo lo peor es lo de silvano que no sabe qué grupo es que no saben cómo se llaman yo creo que ha de pensar que juegan a las canicas pero no compas esto es de verdad serio ahí les dejo la información fíjense dos mil cincuenta y podrían ser más si es que no están maquillando estas cosas pero pues según el secretariado que obviamente ellos mandan y que le meten o le quitan mejor dicho cosas vamos a ver si es cierto esto porque si fíjense dos mil cincuenta víctimas chuacán está cada vez peor no hay gobierno ni desgobierno no sé qué yo creo los criminales siempre van a ganar pero si la gente se pone las pilas como lo han hecho los de nahuatzen como lo hicieron en los de sevina comachuen y cherán los resultados van a llegar positivos pero esa es la gente que tiene sabiendo que no tiene gobierno no sé qué van a hacer después saludos compas y una disculpa a todos